La peor pesadilla de Francesca vuelve a hacerse realidad. ¡Nani! Es por su bien, madam. Lo que para ellos es un milagro. ¡Nuestra casita! Para ella es una maldición. No quiero volver a vivir con esos salvajes frente a mi casa. ¿Y qué quieres hacer? ¿Que nos volvamos a morar? De ninguna manera. Los vencimos una vez. Los venceremos mil veces. De aquí nadie me saca. ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¡Vecinos! ¡Salud! ¡Saludcito! ¿Una refrescadita?